que tal buen día futuras leyendas del bonsai bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a trabajar con este agüehuete que está pues muy grande impresionante está muy bonito de su tronco ya tengo un buen rato con él pero ahora lo que le toca ya pues es el trasplante el árbol pasó perfectamente bien su proceso invernal porque si se fijan tiene muchas hojas que secó los agüehuetes son de alguna manera también caducifolios tiran hojas en invierno a veces me han preguntado sobre eso y bueno sí sí tiran hojas a veces no a veces sí a veces son como semicaducos pero si llegan a tirar hojas en invierno ahorita estamos comenzando la primavera y el árbol está comenzando a brotar entonces es el momento ideal para trasplantar este árbol ya he hecho anteriormente varios vídeos de trasplantes pero también tengo un vídeo especificando en qué momento es el momento exacto para trasplantar un árbol independientemente de la especie si es agüehuete o no si no has visto ese vídeo y te interesa y tienes otra especie que quieres trasplantar pues te lo voy a poner por aquí arriba para que vayas ahorita y lo veas en el caso de los agüehuetes es un poco complicada la cuestión del trasplante debido a que son árboles muy fuertes que de un año a otro pueden aventar raíces muy grandes muy gruesas y se desarrollan súper rápido entonces honestamente pues no sé qué esperar obviamente lo voy a hacer con mucho cuidado pero este árbol lo más seguro es que tenga raíces ya un poco gruesas y pues a ver si no se me complica el trasplante obviamente en esta primer toma pues bueno les estoy poniendo el agüehuete tal cual como está no lo he limpiado está todo lleno con las ramas tiene este este tipo de hierbas o sea normalmente se los pongo así para que vean pues las condiciones normales en las que están los árboles cuando pues como en este caso que está pues tirando la hoja y está pues lleno de un montón de hojas secas y demás entonces pues para que vean también el cambio que hay después de limpiar el árbol aparte de hacerle el trasplante también voy a ver ahorita qué voy a hacer con el diseño del árbol y también el el ángulo de plantado porque este árbol normalmente estaba plantado para que éste fuera su frente pero ahorita ya lo veo que está un poco ladeado aquí le hacen falta raíces este está un poco raro para mi gusto este sería el frente del árbol pero aquí ya tiene una rama que ya está formada para que ésta fuera una lateral y el frente fuera este entonces no sé la verdad ahorita a la hora de hacer el trasplante yo creo que voy a revisar el ángulo y ya voy a ver pues ahora sí cómo va a quedar el árbol pues bueno dada la explicación de lo que vamos a hacer en este vídeo acompáñenme para hacerle su trasplante bueno primero vamos a comenzar por limpiar obviamente el suelo como siempre miren esto es lo que les comentaba sobre este el ángulo de plantado del árbol yo ahorita les estaba comentando que para mí este este sería el frente del árbol pero pues aquí tiene arriba una rama grande que sale básicamente al frente y eso pues no está permitido a mí me gusta este ángulo porque pues básicamente se abre de aquí se abre de acá y pues es un nevar icónico independientemente de que se noten estas raíces pues los agüehuetes básicamente pues avientan estas raíces así son naturalmente los agüetes de unas raíces fuertes que salen de la base es es a veces incluso complicado encontrar agüehuetes que tengan una base pues abierta pero que esté toda rellena pues que no se vean estas raíces es complicado entonces este es el ángulo en el cual el árbol estaba plantado para que esta fuera este una una este una parte del del cono de la de la conicidad del nevari y acá pues me había comentado la persona que me lo vendió que él quería intentar sacarle estas raíces y engrosárselas de hecho pues aquí aventó raíces pero pues para que lleguen estas raíces a este nivel de raíces pues falta demasiado tiempo entonces si lo ponemos así como estaba inicialmente pues básicamente se va a ver este hueco entonces en realidad ahorita no sé cómo le voy a hacer pero tengo que decidir cómo va a quedar el árbol igual aquí abajo en los comentarios pues me dicen obviamente voy a tomar la decisión ahorita pero me dicen si la decisión este antes de que vean este cómo quedó el árbol lo cual fue el frente que decidí comentenme cuál sería el que ustedes dejarían Comenzamos limpiando el árbol primero quitaremos todas las hojas que ya están secas al mismo tiempo iremos quitando ramas largas que estén en el interior del árbol Solo dejaremos ramas largas en las puntas que nos servirán como tira sabia y todos los brotecitos pequeños que van saliendo ya que estos nos ayudarán a pedir sabia al árbol y con esto generaremos nuevas raíces Listo le acabo de hacer la limpieza pero prácticamente como vieron nada más le quité todas las ramas que ya tenía secas le dejé pues todas las ramas que todavía tiene vivas todas las que tiene verdes y todos los brotecitos nuevos Ojo esto es bien importante ahorita como voy a hacer el trasplante y todavía no sé ni en qué ángulo lo voy a plantar ni cómo va a quedar el árbol preferí dejar todas las ramas que tengo todas este para al final de cuentas tener más ramas para elegir con cuáles me voy a quedar Había decidido mientras estaba haciendo la limpieza pues tal vez cortar algunas ramitas que salieron nuevas y así pero dije no mejor me espero a ver en qué ángulo va a quedar después del trasplante y todo para saber cuáles son las ramas que en realidad me van a servir Porque si voy a tener que cortar ramas gruesas y volver a empezar con una rama pequeña pues ya tengo más opciones entonces esto es importante también decirlo que pues en el arte del bonsai siempre hay que dejar más opciones y como siempre les he dicho pues cortar pues siempre se puede pero pegar las ramas pues ya no Entonces ahora después de haberle hecho la limpieza de las ramas que ya tenía secas pues vámonos con el trasplante ahora sí Primero revisamos si tenemos alambres de anclaje en el caso de este árbol no los tenía con ayuda de la parte plana de la cuma de comenzamos a separar el sustrato de la maceta esto nos ayudará bastante a la hora de sacar el árbol los árboles de este calibre son bastante pesados y difíciles de trasplantar Miren estas son las micorrisas que son hongos que viven en simbiosis con las raíces todo esto blanco que se ve aquí es normal y es incluso benéfico para algunas especies y estas se forman por la humedad entonces todo esto nos va a servir para volvérselo a poner al árbol Si podemos utilizar el mismo sustrato para volvérselo a poner se lo vamos a sustituir si no de todos modos ya tengo un sustrato preparado para ponérselo ahorita lo que vamos a hacer es desenredar las raíces y ver que no tenga raíces gruesas si tiene raíces gruesas pues se las vamos a cortar Miren se fijan como las micorrisas están pegadas a la raíz La función de estos hongos es que viven en simbiosis como les comentaba se alimentan los hongos de la misma humedad y de todo lo que el árbol está desechando por medio de las raíces Y al mismo tiempo todos los desechos que el hongo avienta las raíces lo aprovechan para alimentar el árbol entonces esto es bien interesante como este tipo de hongos viven en simbiosis con bastantes especies De hecho pues nosotros tenemos ahí micorrisas en la tienda online por si les interesa comprarlas esas son endomicorrisas quiere decir que los hongos son esporas que están internas cuando ustedes las ponen en el sustrato pues automáticamente se liberan y empiezan a hacer este trabajo totalmente natural que pues en la naturaleza Bien inmediatamente Vean amigos la cantidad de micorrisas que tiene este árbol es increíble y esto es súper positivo para los árboles Entonces vamos a procurar dejarlas o incluso todas las que se están cayendo se las vamos a poner de nuevo en el sustrato a la hora de trasplantar Y también vean también esta parte de aquí son raíces que ya se habían enredado en la parte de abajo y yo ya les había comentado en otros videos que lo que hacen las raíces es que llegan al tope y empiezan a girar alrededor de la maceta Creando pues estas raíces miren que están son básicamente las que estaban en la parte de abajo que ya se habían empezado a enredar Pero bueno ahorita vamos a quitárselas todas las que tenga así muy gruesas y se las vamos a eliminar Ok y otra cosa que les quería comentar es que vean como está pues bastante húmedo el sustrato Esto es debido a que el árbol está normalmente sumergido yo lo tengo en otra charola en la que pues también está sumergido el árbol Pero aún así yo normalmente cuando hago trasplante los dejo secar varios días En el caso de este árbol como estábamos sumergido lo dejé tres no recuerdo si tres o cuatro días sin regar Para que se secara bastante para que me facilitara el trasplante pero vean como está de húmedo Esto es por el sustrato también porque pues el sustrato que tienes sustrato con alto contenido de materia orgánica que retiene bastante humedad Y esto es bueno también incluso para este tipo de especies que requieren de mucha humedad O también para no exclusivamente para este árbol que requiere mucha humedad Sino también para árboles que están en climas muy calientes en donde pues también si no pues vas a ser esclavo del riego Entonces si también el sustrato con retención de humedad también lo recomiendo mucho para cualquier otra especie Es decir que esté en un lugar pues bastante caliente que se seque muy rápido Entonces pueden poner un sustrato así Pueden mandarnos un whatsapp y nosotros los vamos a asesorar con el sustrato que necesitan para su árbol Miren aquí si tiene bastantes raíces Bueno honestamente estoy viendo que aquí arriba pues si tiene bastantes Entonces yo creo que estas son las que vienen hacia abajo y me están complicando bastante Quitar todo esto que tiene aquí Pero pues va a ser necesario quitarle todas estas raíces porque la verdad son demasiadas Este pensé que iba a tener raíces mucho más gruesas La verdad es que no desarrollo tantas Esa es una buena señal pero al mismo tiempo tiene bastantes raíces que pues están muy enredadas Y eso pues de tomos hay que quitarse Bueno hay que eliminarlos para ir liberando Miren como ven Las raíces de abajo que esas si son las que tenemos que eliminar Todas estas de aquí Miren esta era la parte más complicada hay que quitarle bastante tierra que tenía aquí Y aquí para separar este puño de raíces hay que eliminar las raíces que vienen desde la parte de arriba Que son estas de aquí Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahorita Eliminar todas estas raíces Vean como se empieza a soltar todo este Este Todas estas raíces que estaban en la parte de abajo Hay que empezar a cortar Vamos a dar la vuelta para ver También no le quiero cortar tanta raíz Quiero ver desde donde vienen Miren De aquí Aquí están Estas son Miren Todo esto Es lo que le alcance a quitar Vean nada más Esto es lo que estaba en la parte de abajo Obviamente pues estas raíces venían de arriba Y ya habían crecido bastante Pues bueno Vamos a eliminar esto Y bueno Esto es lo que le vamos a dejar de raíz Toda esta parte de aquí Miren Si se fijan Pues no es bastante Solamente es esta parte de aquí Aquí inicia el tronco Entonces Esta es con nuestro Cepellón Que nos vamos a quedar De raíces Solamente con esto Vamos a hacer una limpieza Y continuemos con el trasplante Miren Todo este sustrato Es el sustrato Que le sacamos al árbol Y lo vamos a seguir utilizando Este mismo sustrato Se lo vamos a poner Porque está En perfectas condiciones Aparte de que yo les había comentado Que bueno También todas las Las endomicorrisas Que yo le puse Este es sustrato Vuelvo y repito Sustrato Con mayor retención de humedad Del que vendemos en la tienda Y aparte yo le puse Las endomicorrisas Que como vieron Se generaron perfectamente Bien en el sustrato Y esto pues ayuda Bastante Al árbol Para su desarrollo Su crecimiento Y su cultivo Entonces Vamos a utilizar Este mismo sustrato No lo voy a colar No Nada Incluso Pues los pedacitos Que queden De raíz Y todo esto Pues es materia orgánica Que se va a ir Deshaciendo Se va a ir Descomponiendo Allá adentro Y bueno También va a ser Benéfica para el árbol Entonces vamos a utilizar Este mismo sustrato Para trasplantar el árbol Que tal Bueno ya tenemos El árbol aquí Ya lo sacamos Miren Esta es la raíz Que le vamos a dejar Y así lo vamos a trasplantar Pero Volvemos con el dilema Inicial Que va a ser Pues una decisión Bastante difícil De tomar Porque Pues bueno Es la cuestión De el frente Del árbol Que es una de las cosas Más importantes Entonces Ahí donde lo ven ustedes Era el frente Que originalmente Le habían elegido Al árbol Pero si se fijan Este hueco Que tiene aquí En esta parte de aquí Se ve Muy mal Entonces Una posibilidad Sería Plantarlo Pero plantarlo Hasta acá arriba Para cubrirle Este hueco Pero pues Vamos a cubrir Toda esta parte Que está muy bonita Del árbol Lo malo es Que Como este es el frente Ya están elegidas Las ramas Que esta es la La primera Que es la más gruesa Esta de aquí Después tenemos La segunda acá Y este es su frente Si Así está elegido El árbol Pero La verdad es que No me gusta Y para cubrir Este hueco Tan enorme Que tiene aquí atrás Pues va a ser Básicamente imposible O nos va a tomar Bastante tiempo Y la verdad es que No lo quiero hacer así Entonces Lo que voy a hacer Que es una decisión Muy difícil Es colocar el árbol Con este frente Que era el que a mí Me gustaba Vean este frente Está bonito Tiene conicidad Hacia acá Conicidad Hacia acá Y el hueco Quedaría por la parte De atrás Pero Que pasa aquí Que aquí el problema Es que tenemos Esta rama Que era la que estaba Más fuerte Que nos sale Hacia el frente Entonces Pues la La decisión Pues yo creo Que está tomada Esta rama Se la vamos a tener Que eliminar Y empezar de cero La ramificación Es más fácil Para mí Considero Ramificar Esta rama Hacia acá Que Este Cubrir el El hueco Que pues ya lo vieron Miren Este hueco Está Enorme En esta parte Considero Que va a ser Mucha pérdida De tiempo Y el árbol Pues la verdad No se va a ver bien Esto va a quedar Por atrás Incluso dentro De las técnicas Un poquito Pues bueno Cuestionables Pero válidas Se le puede poner Una piedra Aquí atrás Que va a quedar Obviamente El árbol Hacia atrás En el hueco Una piedra Como si el árbol Estuviera sobre roca Y con la piedra Se puede cubrir Bastante bien Ese hueco Y quedaría Pues básicamente También la piedra Por la parte de atrás Entonces pues bueno Esas ya son decisiones Que se tomarán Más a futuro Pero ahorita Pues básicamente Aunque es una decisión La verdad Bastante difícil Elijo Este frente Y eliminar Pues esta rama Ni modo Vamos a darle Primero ponemos Una base de sustrato Con piedra de drenaje Posteriormente Colocamos el sustrato Que el árbol Ya tenía Aquí podemos ver El hueco enorme Que para el diseño Del nebari Es un verdadero problema Ya para terminar Ponemos todo El sustrato Dentro de la maceta Posteriormente Palillamos Para compactar El sustrato Y que no queden Bolsas de aire Fui a buscar Unas piedras Grandes De roca Volcánica Que me sirvieran Para cubrir El hueco Lo que no sabía Aún Es que Esta Iba a ser La solución Para nuestro Diseño De nebari Decidí colocar Musgos sobre las piedras Para que la base De nuestro tronco Se viera Más uniforme Lo cual nos ayudó En gran medida Para darnos Esa conicidad Faltante Después de ver Que el musgo Sobre la base Se veía Bastante bien Decidí colocarlo En todos los huecos Alrededor del tronco Y así es como Nuestro nebari Antes defectuoso Iba tomando Una conicidad Espectacular Por último Y como ya saben Que me gusta Colocamos una base De tesontle En la parte superior Esto nos ayudará A retener el sustrato Y a dar una mejor vista De contraste Por su color Al resto del conjunto Daremos los toques Finales Colocando Un poco más De musgo Y así es como Ha quedado La enorme base De nuestro agüehuete Bueno pues ahí Ha quedado El frente Al parecer Quedó bastante bien Vean Ese es el frente Que el árbol Originalmente tenía Pero bueno Le coloqué Las piedras Como yo les decía Le puse el musgo Y vean La conicidad Que tiene el árbol Wow Ni siquiera me hubiera Imaginado Que con esta técnica Hubiera quedado Tan bien Y como les decía Pues es una técnica Válida Porque pues existen Los árboles Sobre roca Y las rocas Pues obviamente Deforman un poquito Las bases De los árboles Entonces en este caso Pues las rocas Quedaron de este lado Las piedras Aquí salen las raíces Que originalmente Pues tenían que Engrosar Para cubrir esta parte Pero pues obviamente Era un hueco Tremendo Muy grande Entonces Pues me gustó El resultado Espero que Pues bueno Me digan Que opinan Yo no me esperaba Pues solucionarlo De esta manera Porque yo le daba Vuelta Y vueltas A como podía Cubrir ese hueco O si no Pues definitivamente Este era el frente Que yo les había dicho Que iba a elegir Para ocultar el hueco Y dejarlo En la parte de atrás Pero ahora Pero ahora El resultado La verdad Me parece Bastante bueno Le puse incluso Pues musgo En todo alrededor Y pues la verdad Se ve bastante bien Entonces el frente Seguiría siendo este Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ahora sí Hacerle su poda También lo que sucedió Fue que el árbol Con este cambio Quedó más cargado Hacia un lado Porque recuerden Que originalmente El frente Iba a ser este Entonces le di Más vista A la parte frontal Y pues queda Más espacio Aquí adelante Pero con este cambio Como el árbol Lo aventé hacia atrás Para que el hueco Se cubriera En la parte de atrás Que es esta parte De aquí Pues bueno El árbol ya quedó Más cargado Hacia esa parte De ahí Y este Con este frente Pero pues ese No es impedimento Ni es ningún problema Porque básicamente Esta es la maceta De entrenamiento Entonces el árbol No va a quedar aquí El árbol Cuando se trasplante A una maceta Ahora sí Ya definitiva Pues obviamente Se va a trasplantar Con el ángulo Y en la posición En la que era El árbol Pues va a quedar Ya definitivamente Y aparte El musgo Va a ayudar Ya en conjunto Con estas raíces Que ya tenía aquí A que posiblemente El árbol genere O comience a generar Raíces aquí Y en un futuro Pues abrace Las raíces Las piedras Y queden Pues totalmente Pues cubriendo Esa parte Con el nebari Y la conicidad De esta parte De aquí Junto con la que Hace naturalmente El árbol En la parte de acá Y pues bueno Ahora sí Nos vamos con la poda La poda En este caso Tan específico Solamente se va a limitar A eliminar Todas las ramas Que estén fuera Del diseño Que ya estaba establecido En el árbol Esta selección Es muy detallada Y como ya les comenté Solo vamos a dejar Los brotes Que queremos Que tomen fuerza Para rellenar Las ramas principales En un trabajo posterior Lo que seguiría Es Con ayuda de tensores Y alambrado Posicionaremos Las ramas Para determinar Los planos Positivos Y negativos En el diseño Final De este árbol Pues listo Ya terminamos Con el trasplante De este agüebuete Espero que el resultado Les haya gustado Tanto como a mí La verdad es que Como les comentaba No me esperaba Tener este resultado Y resolver este problema Tan grande Que tenía del hueco En la parte de atrás Yo ya estaba resignado A cortar esta rama Y quedarnos Este Con este frente Pero era pues Tal cual cortar Esta rama Que si se fijan así Pues es una de las ramas Pues más fuertes Y así Pues si ya se ve Perfectamente bien La coniciada de aquí Incluso pues vean Mi mano O sea La base que tiene El nevary Que tiene este árbol Está pues bastante interesante Entonces así Ya quedó perfecto Si se fijan Ya con la poda Que hice Fue un poco más selectiva Aunque le hace falta trabajo Ahorita lo que yo quiero Es que Pues se recupere Del trasplante Porque si se fijan Las ramas Están un poco Como hacia arriba Hay que bajar La ramificación Estas ramas No sé si todavía Las pueda bajar Ya están demasiado Fuertes Pero las ramas Más pequeñas Que están Este Creciendo ahorita Pues si se pueden Pues si se pueden Todavía Bajar Y pues ya Posicionarlas Un poquito más Abajo Porque ahorita Tiene Este Mucho espacio Aquí Las ramas Están muy arriba Y pues se sube Demasiado la ramificación Es un trabajo Ya posterior Que se le hace Lo que ahorita Hay que esperar Es que se recupere Del trasplante Comience a brotar Fuerte el árbol Para tener Más ramificación Y con eso Ya decidir Este Cuáles son las ramas Que vamos a ir posicionando Para el diseño final Pues bueno De mi parte Sería todo Díganme aquí abajo Si les gustó Este video El trasplante Cómo se decidió Este Y pues si tienen Algunas dudas Preguntas Comentarios Lo que gusten Pues déjenmelo aquí abajo Por favor Y yo les estaré respondiendo A todos los que me dejen Su comentario aquí abajo Los invito a visitarnos En todas nuestras Plataformas digitales Y nuestra tienda online Que bueno Ya saben que esto De los videos Pues yo lo hago Con mucho cariño Para ustedes Y en agradecimiento Si aprendes algo Si te sirven las técnicas O lo que yo explico En los videos Pues la verdad Si agradecería Que consumiera los productos Que vendemos en la tienda Y con eso Pues también me alientas A seguir Haciendo Este tipo de videos Y los videos Más explicativos También que te pueden servir Bastante Si vas iniciando En el arte Del bonsai De igual manera Al final del video Te estaré poniendo Todos los links De nuestras plataformas Si no También los encuentras Aquí abajo En la caja De descripción Y bueno Como siempre Yo me despido Esperando verte En un nuevo video De Artribonsai Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!